En la Comuna 3 de Valledupar, inició la pavimentación de 380 metros lineales de vía. Estamos muy contentos de estar aquí en Mayales, aeropuerto, con nuestra presidenta de la Junta de Acción Comunal, con los líderes comunitarios que se sienten hoy contentos y complacidos porque vino la administración municipal a cumplirle. Un compromiso de más de 20 años esperando esta pavimentación y hoy, con mucho agrado, venimos a darle la buena noticia que ya iniciamos obra, iniciamos esta construcción del pavimento y esto es de la mano de estas líderes que han venido apoyando y forjando que se materialice esta inversión en este importante barrio. Alcalde, ¿cómo dignificará la vida de estas más de 200 familias de este sector específicamente? Bueno, hoy la comunidad va a sentir el cambio de cómo transitan diariamente por estas calles llenas de agua, llenas de basura, llenas de escombros y hoy, afortunadamente, con la llegada del pavimento, va a ser una solución definitiva para que ellas puedan transitar libremente, transitar, vengan los taxis que las puedan dejar aquí, lleguen las motos tranquilamente y esto lo que va a dignificar a esta comunidad. Es por eso que, con mucho agrado, trabajamos de la mano de los líderes comunitarios y este es el verdadero trabajo que a mí me da la satisfacción de presentarle a la ciudad. Alcalde, pero esta buena noticia no solamente en este sector, se explica en varias comunas de Valle de Uparo. Estamos realizando esta pavimentación por toda la ciudad, estamos tapando los huecos, estamos recogiendo la basura, estamos llevando obra a los distintos barrios, estamos solucionando problemáticas que no se trataban hace más de 20 años y que en esta administración ha dado en el punto y le ha organizado la situación a muchos barrios de la ciudad. Es por eso que estamos complacidos de estar aquí, seguimos trabajando y bueno, que la comunidad sea la que sea la vedora de esta inversión para que se la realice de la mejor manera. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para qué giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.